¡Hola, hola familia! ¿Cómo estamos por ahí? Espero que bien, que todas bien. Pues nada, otra vez estoy aquí. Os voy a enseñar un montón de cositas. Bueno, un montón, que tampoco son muchas, ¿eh? No os liéis. Pero sí que son varias. De cositas que me han venido de Aliexpress, cositas que he comprado en el bazar de J.Y.E. y unas cositas que me ha mandado María Jesús entre papeles. Que me han encantado, vamos. De hecho ya las he utilizado alguna y bueno, pues ahora os la enseñaré. Porque como la he utilizado, os la puedo enseñar. Solamente he utilizado una, pero monísimas, de verdad. ¡Qué monada me ha mandado! Así es que os voy a enseñar todo, ¿vale? Venga, vamos a empezar por lo de bazar de J.Y.E. Mirad, no había muchas cosas, pero lo que había me encantó. Mirad qué bolas más chulas. El agujero grandote, que es lo que buscamos. Los colores pastel preciosos. O sea, fijaros. En azulito y en rosa me encantan. Y aquí, es que como esto, cada bazar tiene un precio diferente, pues os cuento que aquí a 0,79. No sé cómo estará de precio, la verdad. No os puedo decir, porque es lo que os digo. En cada bazar nos ponen otra, otros precios. Estas igual, mirad qué chulas, qué colores tienen perlados. Me encantan. Te vienen en verdecito, en azulito, en color marfil, en rositas. Son una gozada, pero una gozada, me encantaron. Y aquí es que no habían traído casi nada. Y bueno, ahora van trayendo un poquito. Estas me gustaron muchísimo. La verdad es que están. Y también tienen el agujerito bastante gordito. Mirad ahí en la blanca, ¿os fijáis? Ahí. Bastante gordito. Y también a 0,79. O sea, que no me han parecido para nada caras. Pero, bueno, es lo que os digo, que no sé cómo las tenéis por ahí vosotros. Después, estas estrellas que también me encantaron, que son duritas. Son bastante gorditas, ¿vale? No sé si las veis bien. Bastante gorditas. Y lo mismo, a 0,79. La verdad es que me gustaron mucho. Y como último, hija, que las únicas que encontré fueron estas. Pero, bueno, ya voy encontrando, menos mal. Las estrellitas estas, que son como shaker, que me encantan. Os las había visto a un montón de vosotras. Y resulta que... A ver, que las voy a sacar. Resulta que ni de coña me aparecían a mí. Y ahora, de repente, pues me han aparecido. Y me encantan. Mirad. Que son preciosas, brillosas, brillosas, brillosas. Así es que, a ver. Vienen en varios colorcitos. Esta con mezcla de lilas. Esta en un color salmón muy mono. Esta que viene con varios colorcitos. Que me encanta. También es muy chula. Y esta. Vale. Pues también. Costaron a 0,79 también. Mirad. Así es que, no me parece... La verdad es que la mayoría de las cosas así... Porque luego había otras bolitas, pero no me gustaron. Pero la verdad es que más o menos todo estaba al mismo precio. Ya os digo, muy poquito. Porque viene muy poquito. Pero bueno. No está mal. Por lo menos he pillado algo. Bueno. Después, Aliexpress. Pues mirad. Compré estas bolitas de colores de poli-spam. Porque yo las tengo, pero las tengo más grandes. ¿Vale? De todas formas, yo pensé que estas también eran un poquito más grandecitas. Pero bueno. Tienen unos colores muy chulos. ¿Vale? Muy pastel. Muy bonitos. Y compré la bolsita. Después me ha llegado también esto. Que son vallas de madera. Que me encantan. Y quiero hacer varias cosas. Y entonces... Pues... Las pedí. ¿Veis? Las vallitas de madera. Que están muy monas. Para hacer alguna casita y demás. Y la verdad es que vienen bastantes. No las he contado. A ver. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Una que se me ha caído nueve. Otra diez. Doce. Catorce. Otra que se me ha caído quince. Dieciséis. Dieciocho. Jolín. Veinte. Veintidós. Veinticinco vienen. ¿Vale? Veinticinco vallitas. La verdad es que son muy monas. No son muy grandes. Que yo pensé que iban a ser más grandes. Pero bueno. Mirad. De ancho miden. ¿Eh? Cinco centímetros. ¿Vale? Y de alto. Que es de lo que yo esperaba que fueran más grandes. Miden dos con dos. ¿Vale? A ver. Ahí. Pero bueno. La verdad es que están muy monas. Y no me importa. Ya os digo. Yo pensaba que eran más grandes. Me hubieran venido mejor más grandes. Pero. Pero nada. Ha venido esto. Pues esto que aprovecharlo. Y ya está. Y pintarlas muy chulas. Y ya está. ¿Vale? Pues esto es otra cosa de las que me han venido. Es que tengo pedido un mogollón. Pero me está viniendo a cuentagotas. Estos estoy enamoradísima de ellos. He cogido dos de cada. Dos de oro y dos de plata. ¿Vale? Son una verdadera pasada. Son la caña de España. A ver. Que voy a pintar con uno. Y voy a pintar con otro para que lo veáis. Tienen la punta gordita. Ahora os la enseño. Pero como con punta fina también los tengo. Mirad. ¿Veis? La punta es gordita. Es tipo pincel. No es pincel. Pero es tipo pincel. Pero es que son una pasada. Me encantan. Pintan súper bien. Tienen un brillo exagerado. Y me gustaron un montón. Y tengo. Ya os digo. Vienen dos dorados. O dos plateados. Y yo cogí dos y dos. ¿Vale? Vale. Otra cosita. Este. 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 Que voy a ver si se puede abrir. Para quitaros la bolsita. Creo que es por aquí. A ver. A ver. Jolín. De verdad. Yo con estas bolsas. Es que. No doy nunca. Con. Por donde se abren a la primera. A ver. Aquí. Vale. Os enseño. Son. Cartelitos. ¿Vale? Os los pongo también así. Porque vienen de los dos lados. Cartelitos. O sea. Como. Lo que hay en las carreteras. Diciendo. Para Logroño. Para Albacete. Pues eso. Y vienen varios modelitos. Tampoco son muy grandes. Yo también los esperaba más grandes. Son bastante chiquititos. Mirar. Por ejemplo. Este. Pues. Mide. Dos con seis. ¿Vale? Y de. De largo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Vale? Pero bueno. La verdad es que son bastante monos. Y. Luego. Pensándolo bien. Digo. Bueno. Para troquelarlo. Para un álbum. Por ejemplo. Pues tampoco le vas a poner. Un pedazo de cartel ahí. Que es muy palogroño. Bien. Entonces. Bueno. Pues la verdad es que. Me ha parecido que viene bastante bien. Vienen un montón de ellos. Para ponerlos diferentes. Y esto los quiero. Sobre todo. Pensando. En álbumes de viaje. ¿Vale? Que me gustan a mí mucho. Sí. Las señales. Vale. Después. Esto. Que no me ha gustado mucho. Porque yo pensé que venía más. Que es. Papel. Vintage. Vamos a ver otra vez. Aquí está. Este me he encontrado. Un poquito. Papel vintage. Auto. Con pegatina. ¿Vale? ¿Veis? Viene para que se pueda pegar. Que me encanta. ¿Vale? Son como. ¿Cómo se llama esto? Ay. Bueno. Ya sabéis a lo que me refiero. Que son. Tres iguales partituras. Jolín. Tres iguales. Vienen las tres. Lo mismo. Y vienen solo tres. Y me costaron. Casi dos euros. O sea. Que no me parece barato. Ni me parece. Porque todavía. Si vinieran diferentes. Pues los puedes aprovechar. Para tres hojas. De un álbum. O lo que sea. Pero encima. Son las tres iguales. Así es que bueno. Esto. No me ha hecho mucha gracia. Igual que otras veces. Sabéis. Que he cogido papeles. Es Bellum. En Aliexpress. Y me han gustado mucho. Esto ya os digo. Que no merece la pena. Ni por el precio que viene. Ni por la cantidad que viene. Ni que viene. Ni encima. Porque la cantidad que viene. Vienen las tres iguales. ¿Vale? Después. Este. A ver. Que yo sé que la había abierto. Y no sé por dónde. Vamos a abrir por aquí. A ver. Y ya está. Bueno. No estaba abierto. Mirad. Este molde. A ver si sale. Que se queda pegado al plástico. Que es un árbol. ¿Vale? Para resina. O para pasta. Pero para la pasta no creo. Porque es tan diminuto. Esto. Todo esto es tan diminuto. Que yo creo que al sacar la pasta de modelar. Yo creo que se iba a partir. Es mirar. Hiper blandito. ¿Vale? Pero bueno. Para la resina. Si me gusta mucho. Y me parece una monada. Así es que. Bueno. Pues no es que sea una maravilla. Pero la verdad es que. Me gusta bastante por el arbolito. ¿Vale? Esto. Es otra cosa que he cogido. Y por último. Vamos a ver. Mirad. Esto si me gustan. Aunque lo mismo. Yo no pensé que eran tan chiquititos. Creo que son de 10 por 10. A ver si soy capaz de sacarlo. Ahí. Vale. Que si son velum. Pero son enanos. De la otra manera que había comprado yo. Que vienen un montón. Mirad. Son de 10 por 10. ¿Veis? Es papel velum. Pero me encanta. A ver si os pongo algo por detrás. Ahí. Para que lo veáis mejor. Es que ahí se va a ver la pegatina. Jolín. Aquí. Mirad. Es papel velum también. La verdad es que son preciosos. Son muy bonitos. Y son autoadhesivos. ¿Vale? Estos si son autoadhesivos. Viene este. Vamos a ver. Viene este. Que también es muy chulo. Bueno. Pues para hacer tarjetas. ¿Sabéis? Me parece que está muy guay. Para hacer tarjetitas. Ya os digo. De 10 por 10. No podéis hacer tarjetas más grandes. Pero bueno. La verdad es que. Vienen bastante bien. Y es que. Me he enamorado del papel velum. Me parece súper chulo. Mirad. Este es que. Ahí no se ve muy bien. Pero vamos. Viene súper chulo también. A ver. Más. Venga. A ver este. Que creo que va así. Mirad. ¿Veis bien los dibujos? Yo creo que eso. Es un champiñón. ¿Verdad que sí? Sí. Tiene pinta de ser un champiñón. Aquí una flor. La verdad es que están muy bonitos. ¿Veis? Que es como si llevara dibujo todo el papel. ¿Lo veis? ¿No? Pues ahí. Viene. Este. Que no sé si está al revés o al derecho. Voy a mirarlo. Esto es así. Mirad. Que monada. Y hombre. Son autoadhesivos. Esto lo pegas en una cartulina mona. Y la verdad es que es lo que os digo. Para hacer. Para hacer tarjetas puede ser chulísimo. Puede quedar muy bonito. Mirad que bonito. La verdad es que los dibujos son una gozada. A ver. ¿Qué más? Venga. Mirad. Este es muy bonito. Este me encantan los colores que tiene. Apenas que ahí no se ve igual de bien los colores. Pero también es muy bonito. Ahí. ¿Veis? No he contado al final cuántos vienen. Mirad. Este con todo de letras. Muy chulo también. Que pone abajo lo. También muy chulo. Y este. A ver. Este así con la señora. La voy a poner boca abajo. Estaba a punto. Con un cuadro ahí. Una flor aquí. Y la señora ahí. ¿Vale? Y todo esto te viene con este cartoncillo. Que bueno. Muy bien. Me encanta. Precioso, precioso. Vamos. Pero que tampoco es. Gran cosa. ¿Vale? Pues esto es lo que me ha venido. Os cuento cuántas vienen. Porque no las he contado ni yo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve y diez. Vienen diez. ¿Vale? Pues ya veis. Para diez tarjetones. Diez tarjetitas. Que se pueden hacer con ellos. ¿Vale? Ya os digo. Bueno. Igual que otras veces os he dicho con los otros Bellum. Que estaba enamoradísima. Estos. La verdad es que son muy bonitos. Son autoadhesivos. Viene muy bien que sean autoadhesivos. Pero bueno. Que esta vez las cosas que me han venido no me han hecho demasiada ilusión. La verdad se ha dicho. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar lo que me ha mandado María Jesús. De María Jesús entre papeles. Mirad. Una chulería que la ha hecho ella. Bueno. Esto es una cartita que ella me ha mandado. Que no os la voy a leer. Lógicamente. Pero muy chula. Gracias María Jesús. Que no te he dicho nada todavía. Bueno. Si te lo he dicho. Por privado. Pero me gusta decírtelo ahora. Que me gustaría que os fuerais a su canal a verla. ¿Vale? Es una mujer muy maja. Y hace cositas muy monas. Ahora os voy a enseñar. Pero hace cosas muy monas. Mirad. Esto es una bolsita. Que me dijo que no me había puesto nada. Para que yo pusiera lo que quisiera. Si quería velcro. Quería un botón. O lo que quisiera. ¿Vale? Y es una bolsita para llevar los pañuelitos. Para los clines. Y además. Ha dado en el bebé. Hablando en plata. Porque a mí. Mis dos colores preferidos son en naranja. Que es este. Y el lila. Así es que me ha venido súper bien. Y esta. Más grandota. Que ha hecho lo mismo. Dejar que yo le ponga lo que quiera. Que es para las mascarillas. Para guardar las mascarillas en el bolso. Y me parece súper práctico. Y súper chulo. Así es que. Gracias María Jesús. Me ha encantado. Chiqui. Esto por aquí. Y después. Como no es exagerada. Pues mirar. Pues mirar. Me ha mandado una bolsa. Con flores. Que he alucinado. Porque no se me hubiera ocurrido. Hechas con pompones. Mirar que monería. No me digáis a mí. Que no son monas las flores. Hechas con pompones. Bueno. Pues me ha mandado. Guau. Es que no quiero sacar todas. Pero. Pues eso. De un montón de colores combinadas. Y me encantan. La verdad es que son. Hiper chulas. Pero hiper chulas. De un montón de colores. Ya os digo. Es que me ha mandado una bolsa. Enterita. De un montón de colores. Y estas. Las hace ella. Bueno. Y otras que os voy a enseñar. Que por eso os digo. Pasaros por el canal. Se llama María Jesús entre papeles. Y es la leche. Y la tía haciendo cosas. Vamos. Yo estoy alucinando con todo lo que me ha mandado. Vaya. Mirad. Fijaros que bolsaza. O sea. Es que. Yo no sé. Dónde va esta mujer. Fijaros. Fijaros. Y además. Fijaros como me lo manda. Cada colorcito. En su bolsita. Mirad. Voy a abrir una. Para que las veáis. No voy a abrir todas. Porque entonces nos morimos aquí. Pero mirad que monería hecha de ganchillo. Que yo para otra cosa sí. Pero para coser soy más mala. Que todas las cosas. Pues mirad que flores. Hechas de ganchillo. Son una pocholada. Vamos. Vienen de diferentes tamaños. Y de diferentes colores. Por ejemplo esta. Mirad. ¿Veis? A ver. ¿Veis? Es más chiquitita esta que esta. Pues me las ha mandado de varios tamaños. Que las puedes poner. Ya os digo. O poner. A ver. Que voy a coger otra. Que estoy viendo. Que es más chiquitita. Para que veáis lo que os intento decir. Mirad. Se pueden poner. O solas. Si les ponemos aquí. Una media perlita. O lo que sea. ¿Vale? O podemos hacer esto. Y montar. Una flor. En 3D. ¿Veis? Que también me parece muy chulo. Se pone aquí una perlita. O un botoncito cosido. Y queda monísima también. Pues mirad. La cantidad que me ha mandado. Porque estas que os estoy enseñando. Son. Un color. ¿Vale? Pero fijaros ahora. Os voy a empezar a enseñar. Mirad. En azulito. Y. En otro azulito diferente. ¿Vale? Que es más oscurito. En un color como doradito. Monísimo. En un color. ¿Veis? Monísimo. Todas las que os estoy enseñando. Vienen. De todas las. Las. Los tamaños. En amarillito. Clarito. Suave. ¿Qué más? Fijaros. En rojo. Que son una pocholada. En naranjita. Madre mía. En otro azul mucho más oscuro. Es que tela, ¿eh? En blanco. En un rosa más fuerte. En un lila. En otro amarillito. En otro amarillito. En naranjado. Fijaros. Fijaros lo que os estoy enseñando. Mirad. Colorcito salmón. En un lila clarito, clarito, clarito. En un marroncito. Que no es marroncito. Es como color vino. Y estas en un azul mucho más apagadito. Esto en una bolsa. O sea, imaginaros lo exagerada que es. Bueno, pues estas las hace ella todas. O sea, imaginaros el tiempo que se tiene que pasar haciendo ganchillos. O sea, es increíble, vamos. Pues todo esto iba en, ya os digo, en la bolsa. En otra bolsa. Aparte de las que me hizo con pompones. Y ahora. Las que ya he empezado a utilizar. Que ya os puedo enseñar dónde la he puesto. Que sinceramente. Porque yo soy así. María Jesús. Son las que más me gustan. Me encantan. Y además es que, bueno. El ganchillo, como se te dé bien, vale. Pero las que me has mandado después. Es que me chiflan. Porque además. Es que las veo complicadas de hacer. Entonces, fijaros. Os voy a enseñar el mogollón. ¿Veis? Bueno, pues fijaros cómo las hace. O sea. Son de tul. ¿Vale? Tul brillantito. ¿Las veis bien? Es que no sé si está. Sí. Está bien la cámara. Pues fijaros qué pocholada. O sea. En todos los colores. En tamaños. Se ha hinchado. Se ha hinchado. Fijaros. A ver cuál os puedo enseñar así más. Mirad. Es que vamos. Se tiene que. Tiene que estar un tiempo. Haciendo estas cosas. Porque es que además. Bueno. No lo he enseñado. Es que vienen dobles. O sea. Es que es increíble. Vamos. A detalle. Pues estas. Bueno. Habéis visto, ¿no? Qué cantidad de ellas. Y que de colores. Esta. Ya la he utilizado una. Mirad. Que os lo voy a enseñar. Mirad qué mona. Le he puesto ahí. Un brillantito. Y lo he pegado. En una tarjetita. Mirad. Qué chulada. Y queda preciosa. Pero preciosísima. Estoy encantada. Así es que nada. Otra vez. María Jesús. Muchísimas gracias. Me han encantado. Y las de tulle. O sea. Las de tulle. Es que me han vuelto loca. Las otras me han encantado también. Pero estas. Hechas de. Que no es tulle. Bueno. No sé cómo se llama esto. Yo es que ya os digo. Que yo de telas. Y cosas de esas. Lo de coser. No se me da nada bien. Y tengo máquina de coser. Y todo. Pero soy muy negada para ello. Y ya está. Y eso. Pues. Cuando me las mandó. Digo. Madre mía. Esta mujer. ¿Dónde va? Así es que tengo. Pues eso. Flores. Para. ¿Cómo? Para rato. Para rato. Para rato. Y ya está. Pues eso es todo. Lo que os tenía que enseñar. Porque tengo un montonazo. De cosas. Que me tienen que llegar. De Aliexpress. Pero. Como sabemos. Como están. Pues no hay manera. Así es que nada. Chicas. No volvemos a ver. Cuando vayan llegando. Cositas. ¿Vale? Pues un besito a todas y a todos. Pásaroslo bien. Acabar de suscribiros. Por favor. Necesito que os suscribáis. Pero de verdad que no es porque yo no quiero ganar dinero con esto. Si yo lo hago porque me gusta. Pero es que me encanta que habléis conmigo. Y me encanta. Bueno. Pues estar ahí un ratito en conexión. Y que me mandéis comentarios. Y ver que me veis. Me hace ilusión. ¿Vale? Así es que ya sabéis. Suscribiros. Manita arriba. Comentarios. Compartidme. Todo, 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 todo lo que tengáis que hacer. ¿Vale? Pues nada. Besitos. Os quiero. Adiós.